Solicitud de prestación económica por incapacidad temporal para el trabajo. Pago por reembolso. Se refiere al pago que E-Salud efectúa el empleador del sector público o privado como reembolso por el abono que éste realizó a su trabajador que cuenta con un certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Ingrese al link www.esalud.gov.pe En la pantalla de Iniciar sesión, seleccione como tipo de usuario Empresa. Digite el RUC de la entidad empleadora. Seleccione el tipo de documento de identidad del representante. Ingrese el usuario, contraseña y el código de validación. Luego haga clic en el botón Iniciar sesión. En el menú de VIVA, ingrese la opción Solicitar incapacidad reembolso. Seleccione el tipo de documento de identidad del asegurado por el que solicita la prestación económica e ingrese su número. Haga clic en el botón Mostrar sit disponibles. Por cada uno de los sit que figuran en la lista de sit disponibles, haga clic en el botón Solicitar. Haga clic en el botón Guardar cambios. Complete la información solicitada en la sección de Información adicional. La pregunta, monto solicitado, se refiere al total de subsidio que solicita por los días de incapacidad temporal para el trabajo. La pregunta, tiene concurrencia, labor remunerada. Se refiere a que si durante uno de los periodos de subsidio por incapacidad temporal para el trabajo ha desarrollado actividad laboral remunerada. Si la respuesta es sí, debe adjuntar en formato PDF el documento de sustento, carta del empleador que indique la rectificación ante su NAC. Haga clic en el botón Agregar asegurado para ingresar la solicitud por un nuevo trabajador o culminar la solicitud. Las solicitudes se agregan a la lista del lado derecho Solicitud. El listado se visualiza en forma secuencial. Si desea verificar alguna de las solicitudes, haga clic en el botón Ver detalle, pudiendo eliminar la que considere incorrecta. De encontrarse conforme todas las solicitudes, haga clic en Enviar solicitud. Acepte los términos de información consignada. Viva emite un número de solicitud para realizar el seguimiento a partir de las 24 horas hábiles de su presentación. Puede realizar las consultas del estado del trámite de la solicitud en el menú principal Opción Mis expedientes. El resultado de la calificación de la solicitud puede ser procesado, aprobada u observada. En la opción Ver detalle, conocerá el motivo de la observación.